Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides sean todos ustedes al primer episodio del FemmeCast, un podcast de Femme Fatale con doblea al final, en donde dos amigas hablamos de libros escritos por mujeres, temas de género y nos quejamos del patriarcado. Pues, ¿quiénes somos? Yo soy Laura Costa o arroba otra maria bonita. Y yo soy Leslie Arias, arroba L Ariasan. ¿Cómo será la dinámica de nuestro podcast? Pues la cosa es que Femme Fatale nació y sigue siendo un blog en donde nosotras subimos todos los jueves, ya sea una reseña de un libro escrito por una mujer o un artículo de opinión sobre temas de género. Y aquí en este subpodcast vamos a discutirlo. Entonces, cuando terminen de escuchar un capítulo, pueden ir a profundizar el tema leyendo en nuestro blog. ¿Qué hacemos con mucho cariño? Pues sí, cada semana nos turnamos de quién sube en el blog. Una semana yo, una semana Lesslie. Entonces, pues esta semana me toca a mí platicarles la próxima semana Lesslie que nos va a compartir qué fue lo que escribió y qué es lo que leyó. Entonces, pues nos vamos a ir turnando la batuta del podcast. Y en esta ocasión se trata de un capítulo especial. Porque aparte de que es el primer episodio, también es el aniversario del blog que tenemos. Ya cumplimos dos años, justamente el 23 de enero. Entonces creímos que lo mejor para conmemorar esta fecha sería hablar del primer libro del que hicimos una reseña, el cual es The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, voy a batallar con la pronunciación todo el capítulo. O el, que también se llama en español, el cuento de la criada de Margaret Atwood. Lesslie, ¿tú ya leíste el libro? No, y eso que tú me lo regalaste. Pero decidí mantener la sorpresa para el día de hoy. Entonces, spoilers ajenas. No se crean, intentaré que sea sin muchos spoilers. Porque sí les recomiendo bastante que lo lean. Tanto que lo lean o que vean la serie, que es original de Hulu. Que este año creo va a salir la nueva temporada, así que es muy recomendable. Pero, para los que no sepan, el libro se trata, es una distopía que en lo personal fue la primera distopía que leí escrita por una mujer. Y si te das cuenta que hay cierta diferencia, las distopías que conocemos todos, como Un Mundo Feliz o 1984. O sea, sí tienen esta vibe de todo se va a ir a la shed en el futuro. Y, pero, en esta exploración de todo se va a ir a la shed, pues, ¿cómo es que la naturaleza humana va a reaccionar a esto? En este caso, lo que pasa es que en Gilead, que es como el nuevo Estados Unidos, tomó de control esta secta fanático-religiosa. Y ahora ellos son los que dominan, al menos Estados Unidos, que es la visión que vemos en la parte del libro. Todo el libro está narrado desde la perspectiva de nuestro protagonista, que en realidad nunca sabemos su nombre. Porque cuando se establece este régimen, lo que pasa es que también como el mundo ambientalmente se está yendo al fregado, los índices de mortalidad y de natalidad, perdón, los índices de en realidad están en picada. O sea, no nacen bebés, las mujeres y los hombres son fértiles. Entonces, todas estas personas, mujeres, que siguen siendo fértiles, se convierten en criadas. Pues, básicamente, son úteros andantes, en donde los líderes de este nuevo régimen pueden tener una criada. Básicamente, la violan cada vez que tiene un periodo de fertilidad. Y se quedan con el hijo. O sea, la cuidan en su casa. Igual la tratan como, pues, un número. O sea, una persona que no tiene ni derechos ni voz y nada más sirve con estos fines reproductivos. Y, pues, ya al final, cuando tiene el hijo, pues, el líder y su esposa se quedan con el bebé y la criada se va a otra casa. Y entonces, cuando te conviertes tú en criada, porque eres fértil, te quitan tu nombre y te llaman conforme al patrón. O sea, por ejemplo, nuestra criada se llama Of Fred, porque es la criada de Fred, el señor Fred y su malvada esposa. Y todos siempre lo estamos viendo desde la perspectiva de Of Fred. Que te digo, desde un principio, el darte cuenta que no estás... que nunca vas a saber el nombre real de tu protagonista. Pues ya te está metiendo en la cabeza como, ¿qué tipo de libro va a ser en el que descubres que la humanidad puede llegar a fines muy macabros? Y, pues, sí, básicamente eso es lo que explora a lo largo de todo el libro, cómo esta persona, nuestra protagonista, aunque está en una situación en donde ella tenía una familia, tenía un trabajo, tenía, pues, una vida normal como la que conocemos, ahora, pues, tiene que enfrentarse a no ser nadie, a ser simplemente un útero andante, pero seguir intentando buscar tener empatía, seguir buscando tener sueños, seguir intentando tener... pensar que a lo mejor tu hija sigue viva en algún otro lado. Como que sí quedarte con esas pequeñas esperanzas de algún día esto va a funcionar, otro país va a venir a ayudarnos, puedo mostrar empatía con las otras criadas, puedo intentar mostrar incluso un poco de empatía y entender a la esposa del patrón. Entonces, todas esas dinámicas yo creo que son muy interesantes porque es como cuando ya estás en tu punto más bajo, sigues intentando buscar, este... pues, un poco de tu individualidad, un poco de rebeldía. Una de las ventajas de la serie es que explona más este libro, porque cuando yo terminé el libro, aparte de que quedé un poco destrozada, fue querer saber más, o sea, cómo funcionó, cómo fue la transición, cómo viven las otras castas, porque es todo un ecosistema, es todo un... pues, sí, un nuevo régimen, absolutamente. Y... en la serie hacen un muy buen trabajo, porque creo que incluso Margaret Atwood estuvo involucrada en el proceso del guión, en el que, pues, logras explorar más personajes, por ejemplo, algunos personajes que nada más son mencionados o aparecen en pocas ocasiones, en la serie sí son explorados muchísimo más. Y el libro, este a lo mejor es un poco spoiler, termina en un cliffhanger, entonces te quedas de, pero ¿qué pasó? Y la serie, la primera temporada termina en ese cliffhanger, y la segunda temporada, pues, te dice qué más va a pasar. Según los escritores, ya es completamente separado de, de lo mejor lo que Atwood quiso. Pero igual sigue siendo una muy buena serie, muy interesante, se las recomiendo bastante. Bastante. Sí, esto un poquito fuerte, si es que son de estómago fácil, pero creo que la producción estuvo muy bien hecha. También, por ejemplo, un dato curioso es que muchas de las actrices lo que hicieron fue no maquillarlas, en lo absoluto, que incluso cuando una serie, una película, se supone que alguien no esté maquillado, pues, de todas maneras, le ponen un tipo de maquillaje para, este, pues, para los reflectadores, etcétera. Estar maquillado. Exacto. Pero, en este, si fueron de que absolutamente con cara lavada, que te quedas de, wow, o sea, si quisieron transmitir este, esta brutalidad, o sea, este, ser tan crudo de la humanidad, este, entonces, pues, sí, se los recomiendo. ¿Tú qué opinas? Pues, creo que al final, o sea, parte de estas novelas distópicas, es que retoma como temas que ya tenemos en la actualidad, y los exagera hasta un punto en el cual, o sea, podríamos llegar, ¿no? De las novelas que hablabas antes, 1984, o sea, habla un poco sobre la censura de los medios y demás, ¿no? La, este, idolatral a los líderes, este, un mundo feliz, hablaba un poco sobre estar como que dependiente de una píldora, de alguna substancia que te mantenga como feliz, alegre, o sea, con algún motivo para estar vivo, pero al final, como que estas novelas nos intentan pintar lo que podría pasar si seguimos en el rumbo que seguimos, y creo que, o sea, al igual que estos antecedentes, el cuento de la querida también parece estar como que hablando un poco sobre este tema de la propiedad del Estado, sobre los cuerpos de las mujeres, e incluso sobre la propiedad privada, que pues se remonta un poco al tema del aborto, y creo que también a la, hay la renta de úteros, al final, tanto por parejas heterosexuales como homosexuales, al final hay un proceso donde se renta un útero, y, no sé, o sea, yo considero que, pues para allá va este tema. Sí, por ejemplo, la misma, en la introducción, en la edición que tengo, fue como que, oh, de aniversario, este, no recuerdo si la introducción es también de Adwood o de alguien más, pero mencionan que, que la autora se basó mucho, o sea, todos los precedentes que tienen en, perdón, todos los actos o todos los factores clave de la novela tienen un precedente actual, o sea, por ejemplo, en la novela se habla de una infertilidad debido a, a una crisis ecológica, que obviamente es lo que estamos viviendo en estos momentos, sin alterar a nadie, porque también, por ejemplo, dentro del libro hay una casa de personas, como que cuando ya no, ellos fueron rebeldes y ya de plano no se quisieron, este, alinar con, con el nuevo régimen, es que los mandaban como que hasta afuera de, de las ciudades, en donde todo estaba súper contaminado, y ellos eran los encargados de como limpiar, todas estas cosas, en donde pues era un castigo, porque, al estar en contacto con esos desechos, pues tus días estaban contados, te quedas y está bien, pues aquí también en este mundo, en este momento, tenemos lugares súper contaminados, este, y que podemos estar viendo que también van a tener una afectación, este, pues sí, un efecto, en la fertilidad en algún punto, y también como mencionas, pues también todo esto de los úteros rentados, o que no puedes decidir sobre tu propio cuerpo, como en la criada, pues también está pasando aquí, o sea, pues en muchos lugares, incluyendo México, este, bueno, partes de México, pues tú no puedes decidir sobre qué está pasando dentro de tu cuerpo, que ya si lo llevas a, si ya lo escalas, pues llegas a lo que es Gilead en ese momento, que pues sí es un poco, ponerte a pensar de que no sabes lo que tienes, hasta que lees lo que puede llegar a pasar, si las cosas se desatan, por ejemplo, pues en Estados Unidos, pues también vemos lo que puede llegar a pasar, si un hombre blanco supremacista llega al poder, pues vemos un ataque en el Capitolio, que es como que no es gran cosa, pero sí es. Entonces, o sea, ¿qué te iba a preguntar? No sé. No, pues al, al final creo que es el reflejo de lo que pasa cuando está un hombre en el poder, que desconoce por completo lo que es la experiencia. La política. Exacto. No solo la política, sino que, o sea, es una conducta misógina de inicio, ¿no? y en algunos de los mejores casos quizás no llega hasta la misoginia, pero sí un poco como a esta ignorancia de lo que es ser mujer y de lo controversial que puede significar que el Estado tome decisiones en tu cuerpo. Sí, por ejemplo, o sea, o sea, que veamos. No, especialmente decisiones como tan complejas que es como tener un hijo, ¿no? No es como que se extirpen un tumor o cosas así, literal, es una responsabilidad para toda la vida. Y justo creo que es interesante un poco cómo le roban la maternidad hasta cierto punto a este personaje de la novela, ¿no? Porque ella no se queda con el hijo, dijiste. Sí, o sea, incluso ella ya tenía una hija antes de que Kilia pasara y mucha parte, mucha de la trama incluso de la serie, a lo mejor no tanto del libro, es ella estar, seguir buscando a su hija porque sigue su hija, o sea, a lo mejor sí la dieron adopción a otra familia rica, pero pues sigue siendo su bebé y también cuando ella sí logra tener uno, pues es esta lucha de, o sea, yo soy la que está embarazada, yo soy la que quiero tener este hijo porque con qué derecho ustedes me lo van a quitar. Incluso lo que estaba diciendo de que pues estas conversaciones políticas en donde se habla de algo completamente externo al, pues de un hombre, o sea, me da risa porque, por ejemplo, en Boyac, pues está este chiste, ¿no?, de que panel de hombres hablan de, este, el aborto. y me acuerdo por ejemplo cuando todas las marchas y las manifestaciones del año pasado, justamente para la delegación del aborto y para frenar los feminicidios, bueno, para, este, proteger contra los feminicidios y toda la impunidad, me acuerdo que escuché las noticias de aquí de México, así de que panel de hombres, este, opinan sobre las marchas feministas y así como de, exacto, ese es el punto, o sea, que no se está prestando un espacio para, y si esto se sigue manteniendo así, pues la información pública que tenemos, porque yo lo vi en un noticiero en cadena abierta, en cadena nacional, o sea, que tantas personas no ven eso, si hubiesen puesto hasta siquiera una mujer a discutir, pues ya el público va a tener este nuevo punto de vista en temas de, pues que afectan al público en general. Pues sí, y es que al final creo que la parte complicada de ser mujer, es que te van a desacreditar por este, o sea, por pararte a debatir sobre el aborto, sobre los derechos de las mujeres, sobre las marchas de las mujeres, o el derecho que tienes sobre tu propio cuerpo, o sea, te van a demeritar y te van a desprestigiar ese argumento por el fin de hecho de ser mujer. Ah, no, es hormonal, es como, no duda. Exacto, o incluso todos estos prejuicios que se tienen encima de, ay, es que abortar, este, es que por cabrillo de las piernas, es que lo demás, Exacto, o sea, cuando vamos a empezar a culpar al violador. Hombre, ajá, y por ejemplo, en el caso del libro, o sea, está complejo también el rol de, como se dice, de la esposa de Fred, dijiste que se llamaba, ¿no? Ajá, la esposa de Fred, la esposa, ¿así dicen el nombre? Pues no recuerdo. Pero pues ella también, incluso, en el libro lo mencionan como que, ah, esta mujer ya grande, ya infértil, ya incluso con un bastón, etcétera. En la serie sí la ponen como esta diosa hermosa, perfecta, pero que de todas maneras es infértil, pero que incluso en la serie, pues es muy impactante el hecho de que siempre se le echa la culpa a ella, de que es lo infértil, o sea, nunca se pone a discusión que si ella no queda embarazada, a lo mejor podría ser por el hombre, pero es como, ¿cómo es que el hombre va a ser infértil si este es su gran virilidad, etcétera? Pero también en el libro y en la serie se explora mucho de este papel de la esposa, de ella siendo mujer, sigue siendo, este, tanto victimaria, como baja violentadora, pero pues también víctima de este, de su nuevo régimen, incluso ella ayudó a, a construir, entonces es como decir, si hay que enfrentar las consecuencias de sus actos, y a las consecuencias de si es alienarse a esta vista extremadamente patriarcal. Pues es que incluso desde el hecho de que sea infértil una mujer infértil, ha sido como la pesadilla, y no digo que de todas las mujeres, pero históricamente, lo que no es natural, que sí existió, ajá, una presión muy fuerte con el, estás hecha para tener hijos, ¿no? Pero ¿qué pasa si no? Exacto, hay una obra de, que se llama Yerma, que habla justo de una mujer que no puede tener hijos, entonces se está volviendo loca de la presión que, que le piden todos, todos, todos que tenga hijo, y es como si no pudiera ser una mujer válida, si no puede ejercer esa maternidad. Y es que luego entra esa duda de, ¿si quiero ser mamá o es lo que la sociedad me ha enseñado que debo querer? Exacto, y se romantiza a final de cuentas mucho la maternidad, porque pues también es no dormir durante varios años, o sea, depresión postparto. Exacto, es ver tu cuerpo, porque aparte está esta parte de que una mujer tiene que ser atractiva siempre, siempre. Incluso embarazada se ven hermosa. Incluso después de estar embarazada con las estrías, la cesárea, lo que quieras, entonces está interesante, o sea, ver cómo el libro puede llegar a abordar este tipo de situaciones, tanto como responsabilidades femeninas robadas, o asignadas a otra mujer por culpa de este régimen, como el hecho de verte forzada a ejercer tú esas responsabilidades femeninas, o sea, o te las roban, o estás obligada a hacerlo, pero no tienes como que ese poder de decisión de tu mujer decidir, yo no quiero hijos, va, y ahí nos vemos, y ves que está un poco relacionado como con esta insistencia del ser humano de perpetuarse y de seguir reproduciéndose, ¿no? Exacto, o sea, si te fijas, uno de los puntos, ejes en donde gira la novela y gira este nuevo mundo es esto, de preservar la raza humana, o sea, le da tanta importancia que le restan la importancia y la humanidad a un sector muy importante de la sociedad, que es la mujer fértil, es como de, ok, si podrías tú fungir como una nueva maestra, no sé, este, o sea, el hecho de que ahora tú, que eres fértil, pero puedes prestar muchísimos otros servicios, no, o sea, eres fértil y eso es lo que vas a funcionar y es lo que puedes hacer, no me importa si fuiste una gran maestra, o si fuiste una gran politóloga, o si fuiste una gran diplomática, no, o sea, ahorita, lo que sirve, para lo que sirve, es para dar hijos y es lo que nos vas a dar. Es que al final es la premisa de antes de ser diplomática maestra y lo demás eres mujer. Y tienes que cumplir tu misión de ser mujer. Exactamente. Y al final, por ejemplo, este, justo como lo decías antes, nadie se cuestionó que el hombre no fuera el infértil, ¿no? Y tampoco es como que hubieran esclavizado a los hombres como esclavizaron a las mujeres, ¿no? No los transformieron en esta máquina de fundación o lo que sea. Al final. Ellos pueden seguir siendo diplomáticos, políticos, ellos siguen manteniendo el mando sin cuestionarse. Y es que al final, pues ese proceso de reproducción es de dos, pero como te digo, realmente a ellos no les tocó estar en esta situación de sumisión casi esclavitud sexual, ¿no? en la cual básicamente ellos también podrían ser simplemente una máquina para fertilizar, pero pues eso no es lo que pasa. Entonces creo que se reitera una vez más este rol sumiso de las mujeres a lo largo de la historia y que en caso de un universo distópico se multiplica todas, o sea, mil veces más. Sí, pues se exponencia al punto de ya es lo único que, puedes hacer. Ser un útero andante. Eso, supervivencia, literal. Y la manera que ellas, ellas pasan como por un tipo de entrenamiento antes de convertirse en criadas, y es lo que les dicen, es que ahora tú eres la, tienes esta gran responsabilidad, que no sé qué, o sea, es romantizarte el hecho de que te van a violar cada vez que eres, cada vez que ovulas, para el bien de la humanidad, para que tengas un hijo que tú ni siquiera te vas a poder quedar. Y que cuando termines, te regreso otra vez al ruedo y a volver a intentar estar embarazada. Pues es que es horrible porque suena literal a estas granjas donde, o sea, tienen perritas o animales, o sea, de este tipo, y que solamente las tienen para perpetuar esa reproducción, ¿no? Que son perritas de raza, las tienen en condiciones horribles, pero el único objetivo es que sigan dando más y más hijos, para poder seguir lucrando con los hijos y todo lo demás. Suena exactamente lo mismo, a transformar a las mujeres fértiles en un futuro, a un tipo de animal que se puede manejar a su antojo, y obtener de ellos lo que puedan y lo que quieran. Exacto. También, por ejemplo, he visto que muchos activistas del derecho de los animales y veganos, y así usan el ejemplo de las criadas, de las vacas, porque, por ejemplo, una vaca nada más puede dar leche cuando está, este, cuando tiene un bebé, entonces, pues a las vacas es lo que hacen, pues les están continuamente. Embarazando y embarazando. para podernos dar leche, y te quedas de, o sea, si eso se volviera, pues, se baja a nivel humano, pues te quedas de que sí está muy, muy fuck top el asunto. Y es algo que mencionan, según, hasta donde yo sé un poco, algunos defensores de los derechos de los animales, ¿no? Incluso algunas ramas del feminismo, hablan un poco como de la violencia, hacia el género, o hacia el sexo mujer, pues, no solo es para la raza humana. Se extiende hasta. Se extiende hacia todo lo demás. Hasta todo en este mundo patriarcal. Exacto. Shot cada vez que digamos patriarcal en el podcast. No, está muy intenso. Sí, se hubiera terminado muy mal en este, aunque creo que no hemos, bueno, no sé cuántas veces hemos dicho patriarcal en este. Pero, el caso es que, este, ¿qué iba a decir? Sobre las vacas. Y va a ir algo sobre las vacas. Pero ya no recuerdo. Todo siempre se regresa a las vacas. Sí, el origen de todo. El origen de las especies. Exacto. Pero, no, 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 me iba a referir acerca de cómo, al final, en este libro, pues, se retrata exactamente lo mismo. Es mucho, no es de, ah, mira, otro futuro distópico es, no dudes, lo que puede pasar, lo que ya está comenzando a pasar, a muy pequeña escala. Y, como se dice, al final del debate, por ejemplo, del derecho que tienen las mujeres sobre su cuerpo, es uno que sigue como, constantemente, en nuestro alrededor, ¿no? Entonces, hace poco, Argentina, este, ya despenalizaron el aborto. Exacto. Pero, pues, faltan como muchísimos más países, y creo que, este, la parte también de la renta de úteros, pues, también es una cuestión que está un poquito ambigua, yo creo que en la legislación. Es que es muy gris. Exacto, es muy gris, muy complicada, y sobre todo, quizás habla de una intrínseca, este, necesidad económica, ¿no? Porque el proceso del embarazo, y el parto, y la cesárea, no, no es sencillo, no es como que yo, mañana diga, se me antoja un embarazo, para estos próximos nueve meses, que me impida moverme, y que me haga vomitar, casi todas las mañanas, esa cosa, que, no, no, que me tenga toda hinchada, y adolorida, o sea, no es una cosa, como que cualquier persona, puede, puede aventurarse, a hacerlo, por eso es que es una decisión, como tan, tan, tan personal, y por eso, el hecho de que, en este libro, incluso, en la realidad, porque es algo que pasa, te obliguen, a ser madre, es demasiado violento, demasiado abrupto, es demasiado, como, impactante, para mí, de imaginar, ajá, denigrante, y al final, pues, nace una criatura, después de todo el proceso, y esa criatura, ahí está, está viva, necesita cuidados, y eres responsable de ella, tú como mujer, porque, pues, hace poco que veía, exacto, y hace poco, por ejemplo, lo que veía en los debates del aborto, es que los hombres decían, algunos, obviamente, no, los hombres también deberían tener derecho a abortar, pero los hombres ya abortan, y se llama irse por cigarros al Oxxo, y no hay, exacto, y la mayor parte del tiempo, ni siquiera hay consecuencias para ellos, e incluso pueden ni siquiera formar parte, de la crianza, de la formación, de los hijos, no solo la parte económica, exacto, o sea, están como estas figuras, ¿no?, de la, ¿cómo se llama?, la manutención, este, alimenticia, en los procesos de divorcio, ¿no?, pero eso es cuando ya hay un contrato civil antes, ¿no?, pero en casos donde no hay un matrimonio, donde no hay una figura legal, que defienda esto, o sea, los hombres realmente han tenido ese derecho a abortar desde tiempos inmemorables, y sobre todo tienen como esta libertad moral de poder hacerlo, sin que les ocurra absolutamente nada, y que incluso sea como, ah, se tocó un hombre malo, ah, bueno, mala suerte, pero no se te ocurra a ti mujer, o sea, rechazar esa maternidad, porque es una verdad, exacto, madre desnaturalizada, exacto, entonces está como dicotomía, no sé, ¿qué vas a decir?, pero que también ahorita, me apasioné, no, no, tú dale, para eso está, tú dale, este, hablando de la pandemia, porque no podemos tener una conversación sin no mencionar la pandemia, por ejemplo, un fenómeno que a mí se me hizo muy interesante, fue cuando en una de las conferencias, creo que Gatel dijo que trajo a su hijo, y todo mundo de que, oh, qué padre tan responsable, o sea, si él está haciendo una pandemia, pero pues él tiene que tener estos cuidados, entonces, se le ponía en el pedestal de, ah, mira, él cuida a su hijo, que no sé qué, incluso en medio de una pandemia, él tan ocupado, que no sé qué, es como que, no, güey, o sea, él está cumpliendo sus cuidados paternales, que tiene que hacer, no está siendo un buen padre, está siendo un padre, que tiene que ser responsable a sus hijos, o sea, ¿por qué le vamos a dar un trofeo, por hacer algo que ya se supone debería ser? Ajá, al final es como esta visión, de que la paternidad es como una cosa muy ambigua, y si antes la veíamos como el señor proveedor, o sea, creo que es afortunado que ya empiecen como que a surgir este tipo de intereses por hacer su trabajo, básicamente, que es criar, responsabilizarse de los hijos, y por supuesto que también, pues proveer, ¿no? Ajá, entonces, por ejemplo, pues, aquí en México, pues, es muy dado escuchar el hijo de puta, o esta madre siendo la figura de ofensa, ¿no? Entonces, ¿por qué no decimos en realidad hijo de padre ausente? Ajá, mujer que tiene literal unos cuantos años menos que yo, de tener unos veintiuno, tiene su hijo, o sea, tiene que trabajar en las noches, lo deja encargado, todavía llega sin dormir y lo cuida, o sea, y hay como este prejuicio por la madre soltera y la mamá luchona, pero, o sea, para mí es como completo respeto hacia alguien que se rifa de esa forma, o sea, que trabaja. Sí, yo ni me puedo cuidar a mí misma. Exacto, o sea, yo no podría con un hijo ahorita, sí, de verdad, o sea, tuve que improvisar hoy varias cosas, porque mi pollo estaba podrido y ya no tuve que comer, así que tuve que comer sándwiches todo el día, pero ya fui al súper, por si les interesaba. Adultín. Ya no hay pollo podrido en el refrigerador. Por favor, no queremos que mueras, y intoxicada. no, ni siquiera sabía si estaba podrido, pero olía raro, y entonces, mi instinto dijo, es un instinto maternal de cuidarte a ti misma. Sí, porque mi mamá siempre dice que es un milagro que yo haya sobrevivido a la Ciudad de México, y estoy de acuerdo, pero, pues ya, o sea, aunque el pollo quizás no estaba podrido, yo preferí ser prevenida, pero volviendo al tema, ya no hablando del pollo podrido, estábamos hablando de las madres y de los padres ausentes, ¿no? Y pues al final, supongo que un poco en el cuento de la criada, se repite esta figura del padre ausente, porque nada más llega, lo hace, la viola y se va. Ajá, exactamente, porque incluso cuando ya tenga al hijo, o sea, cada casa, pues tiene también otras personas encargadas de las situaciones del hogar, ¿no? Entonces incluso si dijeras tú que la criada ya tuvo el hijo, en realidad, ¿quién cuidaría a ese hijo? Porque incluso a lo mejor la mamá, la esposa del patrón, ella la cargaría en los momentos felices, los momentos bonitos, ¿no? Pero ya cuando se trata de cambiar el pañal, etcétera, pues ya se lo va a delegar a alguien más, pero ella nada más quiere ser la madre en ese momento, sin a lo mejor todas las responsabilidades, que sí conlleva la crianza de una bendición. Pues es que al final supongo, por lo que yo entiendo, son familias como adineradas, entonces hablo un poco también como de ese privilegio económico, ¿no? O sea, una cosa es ser mujer y otra es ser mujer rica. Y justo me estaba preguntando, por ejemplo, no sé si mencioné un poco la cuestión como de raza, el libro, porque, o sea, si ya igual había como que un proceso de discriminación y separación, de las razas o de las etnias, Estados Unidos, ahora que se convierte en esta mutación más distópica todavía, no sé si hable como que sobre eso. Sobre eso. Creo que no tanto, la verdad del libro no recuerdo así muy bien, pero por ejemplo en la serie, lo que hacen es que la protagonista, Alfred, antes estaba casada con un hombre de color, y tuvieron una hija de color, y lo sigue manejando como, ah, sigue siendo pues una, una criatura que nos va a servir, o sea, sigue siendo un bebé útil, y la, el futuro de esta nación distópica. ok. Incluso también su, también la, la mejor amiga de la protagonista, también es de color, entonces ahí como que sí siento que, les faltó un poquito, o sea, no creo que, si de verdad se llegara a un futuro distópico en ese lugar, un prejuicio tan fuerte como la raza, ya no importaría, o si simplemente no quisieron meterse en esa discusión racial. Quizás, porque sí me pareció extraño al final, o sea, que, que no se hablara como de, estas comunidades todavía más marginadas, no, o sea, los, ay, mi pluma, sabe, los latinos, los, este, los afroamericanos, todo este tipo de comunidades, pues si ya se las veían, bastante mal, no me imagino si fueron como que, eliminados, erradicados, en este proceso de, conversión a, imperio distópico. Pues a eso yo a lo mejor se los dejaríamos a su, investigación, a su criterio, escuchas, si lo quieren, yo creo que a lo mejor sí se metieron a un punto de, no, es que todo está tan mal que ya no nos va a importar, ya lo que importa es, ya lo que importa es lo que, este, lo que hay, y, y pues lo que hay es lo que hay, lo que hay, lo que hay, exactamente, sí, exactamente, y pues no sé si quieres ir cerrando, el episodio del día de hoy, pues, creo que podemos pasar a nuestra siguiente sección, de preguntas y respuestas, hicimos una cajita en nuestro Instagram, por si alguien quería preguntarnos algo, y, tuvimos la gran respuesta de tres preguntas, influencers, claro que sí, así empezó, bárbara, déjame lo abro, así empezó Kylie, mírala ahora, se trata de nunca perder la fe, tan buen influencer que ni siquiera sé dónde se checa, o si, ni yo, espera ya, yo soy como, una abuela con Instagram, literal, me hice un Instagram, ¿tiktok qué es eso? exacto, o sea, ese es mi argumento para decir que no soy generación Y, que es que no lo entiendo a tiktok, ajá, pero somos generación Z, ¿no? porque si yo, digo generación, pero lo que sigue después de millennials, que estamos como que en esa, es que estamos en el limbo, no somos ni una ni otra, no me preocupo aún sobre comprar una casa, pero no entiendo tiktok, entonces, exacto, es ese punto entre sí estoy triste, pero, tengo motivos, pero todavía hay humor, todavía hay memes, todavía puedo reírme de un meme sobre mi desempleo, sobre comer atún, ajá, sobre comer atún, que probablemente eso coma un día de estos, pero bueno, estamos en ese, ese limbo extraño, ni uno, ni otro, o sea, yo por ejemplo, me hice un Instagram literal, porque una amiga me dijo, hazte un Instagram para que le des like a mis fotos, y yo de ok, es una noble causa, es una noble causa, y siempre tiene mi like ahí, pero soy un poco torpe para Instagram, tengo una sola foto publicada, y ni siquiera es de mi cara, o sea, no sé si lo estoy haciendo bien, y eso es, Dios, ¿cómo lo hacen? Exacto, prometemos tomar unas clases de Instagram, si todo está bien. Un crash course, ¿cómo se llama? licenciatura en Instagram, licenciatura en Instagram, en mercadotecnia digital, o sea, digital, o sea, influencers, oh wow, o sea, bueno, la primera pregunta de Oscar, saludos a Oscar, amiga mía, hola, ¿cuál ha sido el libro que les ha cambiado la perspectiva de vida a cada una? Damn, no te andas con rodeos Oscar. Damn, esa sí está profunda, tú primero Laura, dale. Lo primero, pues, creo que todos los libros te cambian, te cambian. No se vale. Damn it. Voy a decir una que leí muy recientemente y que también tiene reseña en el blog, que es Mi Clan, de Paola Gluck, de verdad lo leí y no puedo dejar de hablar al respecto de él, lo amo con todo mi corazón, que son pequeños cuentos que giran en torno a la perspectiva de la muerte en México, o sea, son como que muy tradicionales y muy espirituales, pero no en el sentido de la iglesia, o sea, es muy del campo y estar en contacto con tus seres queridos, aunque ya hayan pasado y todo lo que es el recuerdo y tu permanencia, y lo leí justamente cuando estábamos cerca del Día de los Muertos, entonces yo así como de, vamos a poner al tar, hay que sacar todo lo que era mi abuelita, vamos a ponerlo, entonces siento que sí me hizo cambiar mi perspectiva en cuanto cómo doy mi cariño a mis seres queridos en vida y cómo puedo honrar y pensar en mis seres queridos que están ya en el otro mundo. Entonces creo que sí. Eso es súper cute. Es muy recomendable, les repito, tenemos también una reseña en el blog, por si lo quieren leer, que es de 10 de 10. ¿Tú, Leslie? Yo creo que, este, pues varios, ¿verdad? Pero, este, uno reciente que, ni tan reciente, porque es de hace dos años, igual hubo una reseña en el blog, es la campana de cristal de Silvia Plath, sí, o sea, creo que esta figura, o sea, como que yo siempre he tenido una fascinación, una afinidad, por estos escritores malditos, ¿no? Entonces, o sea, me había fascinado como con otros escritores, pero nunca había tenido como la oportunidad de leer a alguien como Silvia Plath, ¿no? Que al final trae esta, esta aura como tan melancólica, tan gris, tan azul, es todo un personaje, es muy inteligente, y al final es una novela un poco autobiográfica, pero como que realmente te hace entenderla mucho a ella, y al mismo tiempo siento que me sirvió como para entenderme a mí misma, suena un poco extraño, pero básicamente, pasa, pasa, pasa con los libros, pasa, ajá, al final es como, alguien puso en palabras, literal, lo que sentía, pero, yo no le di permiso de escribir mi historia, exacto, y es muy extraño, porque al final es una mujer que vivió hace mucho tiempo, murió hace mucho tiempo, nunca nos conocimos, probablemente nunca nos conozcamos, y de alguna forma seguimos teniendo estas cosas en común, como que te hace sentir un poco en comunidad, ¿no? Ajá, con tu situación, así que, yo diría que Silvia Plath, incluso, está, como esta metáfora, si lo podemos decir así, de la campana de cristal, o sea, eso es como súper intenso, porque literal habla de, como la vida va pasando a su alrededor, ella está dentro de la campana, no puedes conectar, pero, puedes ver, como, como la vida pasa, y como los otros conectan, pero tú estás. A mí también me sentía mucho, que es como esto, ser espectadora, y también que los demás te vean a ti, sin poder. Exacto, sin poder como acercarte a ti, entonces, sí es un libro muy, muy impactante, o sea, no sé, Silvia Plath y yo, tenemos una buena relación, ajá, y justo por eso, fue como de las primeras reseñas, de, que yo hice, en Fem Fatale, ahí por si gusta leerla, para irme, para irme, para hacerle a lo barrido, para hacerle a lo, sí, para si quieren, oírme fangirlear un rato, sobre Silvia Plath, sé que ella está orgullosa, ay, ojalá, quizás no, yo digo que sí, quizás diría, es una basura, claro que no, ella sabría, y es más, más amable que eso, estoy segura que sí, la siguiente pregunta, es, ¿de dónde somos? Pues, las dos somos norteñas, ambas somos de Chihuahua, el estado grande, pero, Leslie, decidió, migrar, a tierras más, más sureñas, más canlosas, más chilangas, más chilangas, con menos, con menos, mi acento, es una mezcla, chistosa, entre acento norteño, y acento chilango, pues de ahí somos, del norte, de Chihuahua, top 10 estados, ¿qué? no, top 10 estados, Chihuahua 10 de 10, Chihuahua 10, eh, 9 de 10, eh, 6 de 10, sí, pase, un panse sólido, sí, tiene cosas buenas, las tiene a nosotras, tiene muy buena comida también, exacto, tiene su encanto, tiene su encanto, ah, y la última pregunta, es, ¿cómo comenzó, el proyecto, de Fem Fatale, con doble E, y, comenzó, como un proyecto, de escuela, en donde, a mí me pidieron, yo estudié comunicación, entonces, una materia, me pedían de, haz un programa de televisión, y, lo subes a YouTube, y lo que dice, ah, no quiero trabajar con nadie más, este, voy a hacer un canal de Booktube, en donde voy a hablar sobre, libros escritos por mujeres, y, se encuentran ese canal, punto 6, no, no existe, unos videos que nunca existieron, este, deben de estar ahí, no, jamás, este, y, pues nada, los empecé a hacer, para pasar la materia, básicamente, le conté la historia, la idea, a Leslie, y a ella le gustó, y, pues como que, ella así, es que sí, está muy padre la idea, o sea, sí quiero promover, el trabajo de autoras, pero no quiero, que mi cara, siga estando en internet, como le puedo hacer, y surgió la idea, de hacer el blog, y le dije, va, pero, lo hago, pero si, tú me acompañas, Leslie, en este camino, en este bebé, feminista, que tenemos en internet, y así, ya, eso fue hace dos años, y aquí andamos, y ahora, este, mutamos al nuevo formato de podcast, porque queríamos ser cool, y también tener nuestro podcast, además, nos faltan meses de cuarentena, es una oportunidad perfecta, para que no se sientan solos, mientras hacen home office, es como yo, siempre pongo podcast, ajá, porque digo, no he hablado con otro ser humano, en cinco días, mis mejores amigos, son los del podcast, que ni siquiera, los mejores amigos, son los del Uber Eats, cuando llegan a traer comida, ellos pasaron con, con los paquetes de Amazon, en la época navideña, de regalos, que está el reparecedor, de que, y es el último, y decía, pues muy feliz año, muchos felices años, muchas gracias, gracias por acompañarme, en este camino, de consumismo, muy amable, es que ya, uno tiene que platicar, con lo que sea, que mejor, que platicar con nosotras, exacto, con nosotras, es una conversación, pues en la que, no pueden responder, un poco unilateral, pero, igual estamos en redes sociales, ahí nos pueden encontrar, y seguir con la conversación, entonces, no, no sé qué están esperando, ya saben que vamos a regalar, un iPhone 12, si encuentran los videos, de Laura, espera que no, por cuestiones legales, esto es un chiste, queremos aclarar, no tengo dinero, para regalar, para tener, ni siquiera un iPhone 12, si alguien no nos quiere dar, Apple, patrocínanos, no, ni siquiera, nos quisimos ir a lo básico, fue desde el inicio, un patrocinio de Apple, es que sabemos, que hay potencial, se arma, porque mi teléfono, ya se le rompió la pantalla, al mío, ya no le doy nada la pila, en serio, de neta, yo tenía como 50% de pila, y, una hora después de oír podcast, ya estaba como en 5%, así que, a mí me pasa que el 1%, cuando estoy en 1%, le duele un chorro, entonces, no sé cuándo nunca va, cuándo va a morir, y es muy estresante, es muy estresante, especialmente cuando lo necesitas, ¿no? como, no sé, muchas ocasiones, ayer, por ejemplo, me quedé atrapada, en el elevador, y decidí, no sé, no llevar mi teléfono, porque no tenía batería, ¿qué puede pasar de aquí al elevador? Exacto, iba a ir a Loxo, nada más, el caso es que estuve un rato, gritando, y golpeando, hasta que una señora me escuchó, y me rescató, muchas gracias, saludos señora, saludos, por favor, saludos señora Yolanda, lo va a pasar ahí, el tío, esta primera, fan número uno, que ya nos, eso fue, es el meet and greet, con nosotros, bueno, contigo, exacto, exclusivo, exclusivo, entonces, no es cualquier cosa, pero pues, creo que eso fue todo, esperemos que les haya gustado, esperemos que si hayamos grabado, todo bien, y que este capítulo, sí pueda salir a la luz, esperemos que si, pueden tolerar, lo incómodo, que puede ser un primer capítulo, no se queden, se queden, exacto, MVP, si llegaron hasta aquí, exacto, hay potencial, hay potencial, eso es un hecho, y trabajo en esto, es lo importante, trabajo en esto, no, no se lo pierdan, piensen que pueden ser como, los pioneros de un gran proyecto, y van a decir, exacto, yo estuve ahí desde el principio, ajá, entonces a ustedes les vamos a regalar el iPhone, en el giveaway, así que, o sea, siento que es una relación de ganar, ganar, exacto, que pueden perder, más de una hora, que no estuvieron escuchando otro podcast, mejor, exacto, esto es contenido de calidad, contenido hermosísimo, pero, pues esperamos que si les haya gustado, si quieren seguir escuchándonos, estaremos aquí, intentaremos estar aquí todos los jueves, este, también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, como, arroba fata punto le, en Instagram, y, arroba fata guión bajo le, en Twitter, ambos situaciones con doble e, al final, y, pues esto fue el podcast, muchas gracias por escucharnos, gracias, bye, bye, saludos, saludos, saludos,